Bueno Alexandra, es tu día de tu cumpleaños, no sé cuántos cumples, pero sé que eres bien jovencita. Mijita, te deseo mucho amor, mucha paz, saludos a tu familia, a tu mamá, a Jarlín que se lleven bien y que cumplan muchos, muchos, muchos más que yo, que tengo 72, muy, pero muchos más que yo. Y que siempre seas tan dulce y tan linda, te deseamos a Lomón y Lola, a tus abuelos postizos, te quiero, I love you. Alexandra, muchas felicidades, que la armonía y el amor sigan reinando entre ustedes dos, por la vida, siempre, por séculas, felicidades Alexandra. Gracias. 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 Gracias.